Noticia Flash de Estados Unidos de América Patriotas, México presenta queja a Estados Unidos, después de que Texas comienza a colocar barreras flotantes a lo largo de Río Grande. La oficina del gobernador de Texas, Craig Abbott, dice que las barreras flotantes prevendrán de manera proactiva los cruces ilegales. En este texto, analizaré las razones y las consecuencias de esta medida, así como la reacción del gobierno mexicano. Por un lado, Texas argumenta que las barreras flotantes son necesarias para frenar la migración ilegal y proteger la seguridad de su estado. Según un comunicado de prensa de la oficina del gobernador, la barrera inflable prevendrá de manera proactiva los cruces ilegales entre los puertos de entrada al dificultar el cruce del Río Grande y llegar al lado de Texas de la frontera sur. Además, el gobernador Abbott ha firmado un paquete de seis proyectos de ley de seguridad fronteriza que incluyen el uso de drones, el aumento de las penas por daños a la propiedad y la asignación de 5.100 millones para la seguridad fronteriza. Por otro lado, México considera que las barreras flotantes violan los tratados sobre fronteras y agua que tiene con Estados Unidos y que ponen en riesgo la vida y el medio ambiente. La secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, envió una nota diplomática al gobierno estadounidense expresando su inconformidad y anunciando el envío de un equipo de inspección al río Bravo. Asimismo, se quejó de la instalación de alambre de púas en una isla del río cerca de Eagle Pass, Texas. Los defensores de los inmigrantes y los ambientalistas también han criticado las barreras flotantes por los riesgos de ahogamiento y el impacto en el río. Se podría decir, mis amigos, en conclusión, las barreras flotantes instaladas por Texas son una medida polémica que ha generado protestas por parte de México y de organizaciones defensoras de los derechos humanos y el medio ambiente. Creo que esta medida no resolverá el problema de la migración ilegal, sino que lo agravará al crear más riesgos y sufrimiento para las personas que buscan una vida mejor. Por eso, creo que se debería buscar una solución más humana y cooperativa entre los dos países. ¿Y tú dime qué opinas? Dios los bendiga. ¡Gracias!